¿Cómo se llama esta? Lohan Perrier Lohan Perrier Lohan, Lohan, Lohan Perrier Comentarios de Lohan Perrier Champaña Acción Gerencia para todos Desde el restaurante 1, 2, 3, 1, 2, 3 1, 2, 3 Gerencia para todos En su sección Observatorio Internacional No, Observatorio Gastronómico Gerencia para todos Desde su sección Observatorio Gastronómico Estamos en el restaurante Acapela Acompañados de su gerente general El señor Walter Peña Y vamos a probar aquí En su especial y extraordinaria bodega Una champaña extraordinaria Que el señor Walter Peña nos va a presentar Adelante Walter Si amigo En este Van a disfrutar de Lohan Perrier Vamos a mostrarlo a nuestros amigos A la cámara Lohan Perrier Vamos a probarlo Alejandro A voto de Santé Extraordinaria esta champaña Alejandro Tus comentarios Bueno Esta champaña Se está haciendo desde el año 1812 Y ha pasado moda Ha pasado etapa Y sigue manteniendo El estándar que siempre ha tenido Una de las menores champañas Que existen en Francia Lohan Perrier Y está aquí En este extraordinario Restaurante Acapela Este es un restaurante En su nombre lo dice Cuando hablamos de Acapela Estamos hablando De las piezas Musicales Que están interpretadas Únicamente Con las voces De los seres humanos Sin ninguna Instrumentación adicional Como es el caso De Una champaña Como la Lohan Perrier Con la que sobran las palabras Esto es pura calidad Esto es Herencia para todos En su sección Observatorio Gastronómico ¿Para qué nos contratan La champaña Para hacerle la cuña?